hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de cada martes ayúdame que hago donde cada semana damos respuesta a sus preguntas aquí en el canal recuerden entonces que me pueden dar sus casos y preguntas ya sea a mi email bellísima arroba hotmail.com o a mi cuenta de instagram cualquiera de las tres bellísima 1 bellísima gel o bellísima 2 en cualquiera de las tres cuentas de instagram me pueden seguir y además también me pueden dejar sus preguntas o casos que yo siempre voy a estar pendiente de mis mensajes en la medida de lo posible recuerden mis amores que esta sección nace de la idea que ustedes siempre me preguntan cosas para que yo le dé mi consejo mi idea o mi opinión al respecto de sus diferentes situaciones de vida y estos son casos de personas reales seguidores que siempre vemos cada martes aquí en el canal dicho lo dicho entonces para todo el que sea nuevo por ejemplo en esta sección o en el canal empezamos con el caso del día de hoy que es algo que a la simple vista podría parecer algo normal una pelea entre hermanas común y corriente pero que puede tener algo por detrás bastante importante empezamos entonces leyendo la pregunta que nos envían el día de hoy me dice soy tu seguidora y todas esas cosas me da datos personales de ella tanto no como nombre donde vive etcétera etcétera simplemente voy a decir que tiene 26 años de edad porque me parece relevante saber la edad de la persona que nos está escribiendo para saber entonces la madurez emocional que puede tener esta persona que todo lo demás lo vamos a obviar porque es irrelevante para el caso del día de hoy recuerden además también que no tienen que tener ningún tipo de miedo al escribir sus casos porque la identidad de la persona siempre 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 va a ser oculta y nunca va a ser revelada porque lo importante es la situación y el caso tratar y no la identidad de la persona así que no tienen que temer por eso por ese lado empezamos entonces a leer el caso que nos trae el día de hoy dice hola en él si te quería pedir consejos sobre un problema que tengo con mi hermana dice yo soy mayor y ella es la pequeña de niña peleábamos mucho y hace a y desde hace siete años he tratado de hablar con ella para que no esté tan distanciada conmigo o sea ya tiene siete años ya tratando de que su hermana tenga una cercanía emocional con ella y hasta el momento no lo logra dice le digo dime por qué sientes ese pequeño rencor hacia mí ella no me habla desde que desde que no me ve todo el día no me quiere contar sus cosas igual con mi mamá y mi otra hermana o sea ella es muy encerrada no solamente con ella que su hermana sino con su otra hermana parece son tres chicas y la madre también quiero decirle una cosita esta chica que nos escribe nos escribió hace un tiempo en un caso aparte del padre que se viendo de la casa si ya tenía que tener contacto con su papá o no recuerdan ese caso en todo caso se lo voy a dejar por aquí en algún momento de la edición el nombre de ese caso para que ustedes más o menos sepan es la misma persona que entonces tiene ahora esta pregunta para con su hermana seguimos entonces dice y sólo me dice que no se siente cómoda de contar sus cosas a nosotras y me dice que lo que pasó antes y abre paréntesis que no me quiere decir qué fue lo que pasó antes o sea la hermana le dice yo no tengo confianza con ustedes por lo que pasó antes pero ella la que nos escribe no sabe a qué ella se refiere con lo que pasó antes según ella tiene entendido no ha pasado ningún evento familiar dramático que haga que su hermana deje de tener comunicación para con ellas dice que no me quiere decir que fue no se puede cambiar y que probablemente nunca seremos unidas además a veces me habla mal y me sube la voz sin motivo alguno lo que me hace sentir que hasta me puede odiar nelson que puedo hacer he intentado hablar con ella pero para ella no tiene arreglo lo que pasó ayúdame que hago luego entonces me da una bueno yo hago ciertas preguntas y no me sigue explicando dice mis hermanas son todo para mí por eso no entiendo por qué cómo pasó esto quiero decir si algo le pasó porque hacernos pagar a todas en la casa por eso personal lo único que me viene a la mente es nuestro papá pues siempre fue muy agresivo verbalmente con nosotras dice que puedo hacer para ayudarla voy a leerles un poquito de lo que fue el caso inicial porque ya está de todas maneras aquí guardado en el mismo mensaje que fue el mismo mensaje que nos envió hace un tiempo para refrescar un poquito la mente dice mi papá se fue de mi papá le fue infiel a mi mamá por un año y por supuesto lo negó cuando mi mamá consiguió pruebas de quién era la amante lo votó de la casa hace tres meses que se fue a vivir con ella y ese mismo tiempo duramos sin verlo hasta la semana pasada que vino con ella en el carro no salió en ningún momento pedimos que lo que pidiéndonos que la conozcamos esto fue lo que sucedió en el caso anterior que les dije que es la misma persona entonces vamos a poner en antecedente un poquito este caso previo que pasó porque puede ser que esté conectado dice yo no sé qué hacer yo no la quiero conocer porque no la veo no la puedo ver como otra cosa que no sea la mujer que engañó a mi mamá y me preocupa que él me fue me fuese a mí y a mis hermanas a conocerla que puedo hacer bien entonces sabiendo el antecedente familiar de esta persona su padre abandona a la familia un par de meses antes de que esto ocurra era una persona el padre una persona muy violenta con la familia violenta con ellas verbalmente hablando también violentaba a la madre etcétera etcétera le fue infiel a la madre por esa razón entonces ella se separa de su esposo y luego entonces él viene tres meses después de la separación muy campante muy feliz y contento como si nada sucediera a presentarle el amante a sus hijas a su casa con su esposa entonces teniendo todo esto en precedentes yo puedo imaginar que lo que sucedió puede ser que esté relacionado con su padre no está queriendo decir directamente que le haya hecho algo físicamente hablando a tu hermana pero es probable y si no fue el padre fue alguien de la familia porque ella habla claramente y dice lo que sucedió ya no se puede reparar y la culpa a ustedes por alguna cosa por alguna razón que ninguna de ustedes entiende que fue lo que sucedió ni tampoco le tiene la confianza y la apertura de contarle algo así a ustedes entonces esto significa que es algo grave es algo grande lo que marcó la vida de tu hermana y de la cual ella le hace responsable a ustedes por alguna razón esos arranques de ira y de odio y de y de rencor que ella siente hacia ustedes y esa forma de ella contestarle a ustedes tanto a ti como a tu madre y a tu otra hermana de una manera con odio una manera con rencor dice claramente que esta persona ha sufrido un trauma es un comportamiento claro y evidente de una persona traumatizada ya sea física mentalmente o de la forma que fuere sin embargo yo creo que el trauma de tu hermana fue mucho mayor y agresivo que el tuyo porque ella nos explica que su padre era agresivo en cuanto a palabras y las maltrataba psicológicamente hablando a ella y a sus hermanas de pequeñas pero me imagino que o por lo que veo tu hermana el trauma de tu hermana fue mucho peor que simplemente palabras por su comportamiento es evidente tomando todo esto en cuenta entonces yo le aconseje a la persona que nos escribió en el mismo momento que me escribió porque era algo que no podía esperar primeramente habla con tu hermana de una manera suave de una manera simple de una manera que ella sienta que tú la quieres que tú la apoyas y que no importa lo que pasara sigue siendo tu hermana tú la quieres igual y nada va a cambiar eso díselo con las palabras precisas y claras y directas dile qué es lo que ha sucedido que tú piensas que nosotras no podemos perdonarte no hay nada que tú puedas hacer que yo no te pueda perdonar díselo con esas mismas palabras para que ella comience a tener confianza y comience a abrirse emocionalmente sin embargo esto no va a ser una cosa sencilla porque si ella no te lo ha dicho directamente por ella misma es porque es algo que a ella psicológicamente está bloqueada entonces no va a ser algo sencillo entonces no te canses no desistas en tu empeño de saber qué le sucedió a tu hermana qué marcó a tu hermana de esa manera para que ella se sienta así el día de hoy por qué las hace responsables a ustedes entonces eso va a suceder simplemente haciendo las preguntas adecuadas y dándole tiempo además de eso tienes que estar pendiente de la reacción de tu hermana para con diferentes miembros de la familia cuando por ejemplo llega algún miembro de la familia date cuenta cómo reacciona tu hermana si ella reacciona de una forma distinta ante tal o cual familiar o ante tal o cual persona y así te puedes dar cuenta de por qué lado va la cosa siempre normalmente las personas que son abusadas sea física o ya sea mentalmente por algún familiar cercano o conocido dan síntomas las personas a su alrededor podrían darse cuenta si prestan atención debidamente porque la persona abusada reacciona de una manera completamente distinta a lo que lo haría normalmente frente a la persona abusadora entonces dedícale más tiempo a tu hermana esto no es una cosa que yo tomaría la ligera y tampoco yo dejaría por ejemplo pasar por alto si fuese mi hermana entonces como me estás preguntando qué harías tú o qué haría yo en ese caso pues eso yo no daría tregua yo averiguaría yo investigaría yo buscaría cuál es qué es lo que le ha pasado a mi hermana qué es lo que la traumatizó de esa manera por qué la ha hecho a ella una persona agresiva el día de hoy porque evidentemente es algo grave para tu hermana entonces es lo que yo podría decirte eso entonces mis amores por el caso de esta semana me encantaría que ustedes le dieran entonces consejos a esta persona también a esta hermana muy preocupada por su hermana ante estas palabras tan definitivas como el hecho de decirle a tu hermana lo que sucedió ya no se puede resolver y las hago responsable por esto tratando y actuando de una manera agresiva ante sus hermanas ante cualquier situación que sucede e incluso sin suceder nada entonces qué harían ustedes en ese caso ya ustedes saben entonces nada nos vemos mañana en un vlog más del canal hasta la próxima bye